Hace cuatro años y medio, aproximadamente o cinco, ya no me acuerdo, pues me pararon en la calle y tal y me dijeron que fuera a Nueva York y que me conseguirían una agencia y no sé qué. Y claro, yo en esa época pues no me lo creía y no entendía nada y al final me comentaron de ir a una agencia de aquí de Barcelona, la mejor de España era y es y nada, que había yendo ya entré y fue empezar a trabajar y viajar. En general trabajo con gente muy magia y tal y todos están muy bien, pero bueno, quizás algún viaje que haya hecho uno a Cuba fue muy divertido y en Perú también con Squier. Pues quizás el que, de los que me gusta más son Hermeneguildo Ceña, una marca italiana así bastante, así clásica y eso, pero que la calidad es increíble y la verdad que es una marca que casi todo, todo me gusta a ver de lo que hacen. Yo creo que somos amigos, sí, hombre, creo que somos amigos. No, y sí es verdad que los modelos españoles, no sé por qué, si es la marca España o algo, pero que casi todo el mundo pues nos tiene presentes y no sé, es algo positivo. Soy Antonio Navas y I Love Fashion TV España.